y ya no pude por menos y los lego esto las piezas de lego estas que dices que pueden estar en todo hasta en la universidad claro que en estas aulas no hay libros no hay libros porque claro, nos dimos hace tiempo cuenta no solo que las nuevas formas que nos imponían los espejos el mundo de la tecnología no permitía el discurso y la construcción de los libros del otro lado no podía no estaba adaptado para ello no era posible sino porque nuestros alumnos habían cambiado ya y no por las tecnologías por otros cambios anteriores ya también habían cambiado los profesores lo que pasa es que los adultos están más inhibidos y no muestran como una joven que están desinhibidos sus desajustes sus frustraciones pero todos estamos afectados por un mundo ¿cuál? es que el mundo del siglo XXI al principio era de todo finales del XIX del XX era un mundo sobre informado sociedades sobre informadas entonces si son sociedades sobre informadas el cerebro se comporta de manera distinta o sea que no tenía nada que ver las tecnologías digitales no, mucho antes dice fíjate si no vamos a ver tú te comportas tu cerebro igual en una sala de espera de un médico que en la plaza de Callao de Madrid dice fíjate la sala de espera de un médico que todas ellas son anodinas por definición en las que no hay una revista que son de tres meses apetecible de leer y no sabes por qué los cuadros tienen tan poco gusto te quedas allí fíjate tú solo esperando siempre inquieto porque es una visita médica y estás ahí y como no tienes ningún estímulo ninguna fuente de estímulo pues a lo mejor si te va la mirada y te quedas embobado en una mancha de la pared en la que dices uy si esto parece el mapa de África por ejemplo es decir le estás sacando un jugo a una señal informativa mínima porque las fuentes son muy pobres ese cerebro el mismo después de la consulta pasea por la calle por ejemplo la plaza de Callao por esa zona y se funciona igual no y qué hace que como tiene muchas fuentes informativas mira rápidamente el coche que viene de la calle que va a cruzar pero no se queda mirando solo un coche porque hay otras fuentes que le apetecen también percibir por ejemplo una persona que está cruzándose con él o un escaparate que hay allí o un luminoso allí entonces mira al coche mira a la persona pero tampoco se queda mirando así porque sería una falta de educación le da un vistazo mira de nuevo al escaparate y luego al coche y así lo hace pero fíjate que con dos miradas al coche se ha dado cuenta de la velocidad que trae y decide si cruzar o no y así lo hacemos continuamente en entorno sobre informados dice bueno pues nosotros en estos entornos nuestro cerebro no puede recibir de la misma manera que en entornos bajos de información como eso se ha transformado las sociedades privilegiadas como las nuestras se ha empezado a transformar desde finales del 20 los cerebros funcionan de manera distinta y que solicita que solicitan aunque sea a ciegas sin saber como pero como lo estaban solicitando ya y decíais vosotros que no le gustaba leer que no sé qué bueno que estaban solicitando no que le dieras que eso fue vuestro error me dijo no que le dierais fragmentos del discurso trocitos que eso fue el error convertir el mundo en un caleidoscopio en el que te interesa esto pero das un golpe y te parece otra cosa que no tiene relación con ninguna con la anterior no fue fragmentar la realidad sino dosificar el discurso que no es lo mismo vamos a ver yo me puedo beber una botella de vino si me gusta el Rioja estupendo todo el vino pero no se me ocurre aunque quiera beber toda la botella llenar hasta arriba la copa por eso de que encima me gusta no se le ocurre a nadie precisamente lo que harás es dosificar la cantidad de líquido en esta copa y me voy a beber toda la botella pero dosificada bueno pues así hay que dar la información así hay que dar los contenidos no contenidos no como se aburren y no aguantan más de tantos minutos pues vengan los videoclips no lo que tienes que hacer otra construcción discursiva distinta y por eso están las piezas del ego es decir el lenguaje desde que nos hemos pasado al otro mundo al mundo virtual se hace como las piezas del ego es decir piezas multimedia puede ser un texto puede ser un audio puede ser una fotografía puede ser un vídeo piezas multimedia una simulación lo que tú quieras de un tamaño de otro y lo importante de todo ello es encajarlas ahí está la importancia por tanto no hay libros de texto hay piezas y ahí está la importancia del profesor saber coger las piezas y construir algo dice porque otra de las cosas que emergió en estos años importantísima fue la recuperación de un arte que se había olvidado prácticamente en la sociedad de la imprenta y que se recuperó con el nombre de demótica y ese fue el arte de la memoria ese arte que venía desde Simón y de Ezeos pasando por Raimundo Lulio por Jornado Bruno por Antonacio Kirja y que es basada precisamente en el poder y fundamental que tiene en nuestra constitución como especie en el poder de la imagen para retener pero no la imagen con la imagen sino la imagen como resultado de plegar el discurso detrás de los detalles de la imagen está el discurso solo basta tocarlo para que broten las palabras para que broten los sonidos para que brote la información esa es la asociación de un mundo dicotómico que se abrió en el siglo XIX y en el XX y que venía ya trascoleando si no a ver dónde están los iconoclastas que era el mundo y los biblioclastas el enfrentamiento entre imagen y palabra eran dos mundos distintos y mucho más si la palabra era impresa que era el culto la persona culta y precisamente en el siglo XXI se consiguió el maridaje entre la imagen y la palabra como la imagen plega detrás sus palabras las palabras de manera que eso es lo que tenemos que hacer y eso lo permite el mundo digital en la que tras imágenes tú puedes ir brotando haciendo brotar las palabras y que por eso el trabajo de un profesor el trabajo de un comunicador es teniendo piezas encajarlas y construir que ustedes cuando construyen unas piezas de estas de Lego hacen algo informe o una imagen una casa un barco un avión construyen una imagen pues esa es la clave y eso es lo que tiene que hacer un profesor no tiene que hacer las piezas de Lego porque las más de las veces son tan complicadas eso ya quedó para el tiempo heroico en que el profesor era un colono que se tenía que hacer todo la cabaña hasta los instrumentos no, no, no el profesor tiene que ser una persona que utilizando las piezas construya eso en solo o con los alumnos pero los construya eso es lo que tiene que hacer un profesor y no exigirle en esa duplicidad de la que hablábamos antes que además de ser un buen docente sea una persona que sepa construir cosas que por su complejidad y por mucho que mejore la tecnología tienen que hacerla muchas veces profesionales pero él es el que tiene que saberlo encajar esas cosas también me convencieron y entonces ya me estoy extendiendo mucho pero solamente ya le dije bueno y ya termino perdón le dije bueno y ¿y dónde están los alumnos? yo ya no me voy a preguntar más ¿de dónde están los alumnos? los alumnos ahora estas clases son de primaria y tal están jugando ahora vienen ahora vienen pero si hubieras venido a una de las aulas que tenemos ahí de universidad sería más difícil encontrarlos porque pasan el mayor tiempo al otro lado del espejo bueno y ya entonces le pregunté casi pensando en ustedes le dije bueno y ya no dónde está ese aula sino cuándo está ese aula no era problema de lugar sino de tiempo cuándo está ese aula y me contestó no sé si está aquí no le veo Javier Veiga que es gallego de Ogrove bueno pues le contestó como un labriego gallego que cuando le preguntas oiga por favor dónde está este lugar este cruceiro esta parroquia y contesta cerquiña a una carreriña Ducan es decir a una carreriza del perro lo cual miras al perro y dices a ver cómo está de fuerte y dice bueno lo importante de todo de la carreriña Ducan es que desde luego esa carreriña es encuesta y después de una curva muchas gracias ¡Gracias!